Sube, sube esa amba rumbera que le daba y que le diera Sube, sube esa amba rumbera que le daba y que le diera Una anagua bien planchada hace bonita cadera Sube, sube esa amba rumbera que le daba y que le diera Una anagua bien planchada hace bonita cadera Una anagua bien planchada hace bonita cadera ¡Fuego! Gracias por ver el video